Hoy es mi día. Nadie me gana en bromas pesadas. Dicen que la venganza. ¿Qué haces aquí con este sujeto? Te pido, por favor, que no trates mal a Joel, sobre todo ahora que vamos a ser familia. Es un plato que se come frío. Acabo de enterarme de un atentado contra la genética. ¿Sientes un olor fuerte a quemado? Giro, ¿qué estás haciendo en la parrilla? Parillada, nuclear.